muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos en otro episodio de Genshin y el día de hoy les traigo pues no de regalo yo sino Genshin nos hace un regalo como siempre cuando salen nuevos personajes de 40 protogemas minerales y algo de mora para el juego bien vamos a venir aquí vamos a darle clic a este enlace obviamente yo voy a dejar el enlace este de aquí arriba a ustedes para que ustedes vengan darle clic recuerden que estará en el vídeo y vamos a mostrarles cómo funciona el evento simplemente introducimos nuestros datos vale de la cuenta le damos comenzar si quieren pueden leerlo es una historia bastante interesante hay unas cositas llamativas vamos a ver que básicamente es un robo aquí de un reloj vamos a darle clic si va a tardar un poquito porque básicamente tienes que darle clic 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 a todo y la arconte pues tampoco es que ayude mucho es un personaje que va muy 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 lento vale así que vamos a darle siguiente investigar que camine que vaya moviéndose y vaya avanzando vale vamos a avanzar por aquí ahí pasa la niña que pensé que tenía algo que ver en la historia pero realmente no tiene nada que ver simplemente creo que apunta la vista a un lugar donde tenemos que ir que es aquí vamos a darle al iconito que va a salir de la foto le damos siguiente le damos siguiente le damos siguiente siguiente ahí va a regresar a esta parte de aquí ahí pasa la niña otra vez son tres cuatro escenas y encontramos el final vale que va a ser abendido a cuarenta vale una bollita por aquí le damos siguiente le pregunta que si hay una chica que pasó y la niña le dice que la vieron yendo hacia el siguiente escenario y es básicamente la tienda de chor y de modas aquí hablamos con esta chica la tata la tata la tata le dimos siempre hubiera alguna chica interesante o alguien así y nada nos manda aquí al traje vemos que en el traje hay algunas cositas vale y se come su pastelito mi amiga vienen los perretes de fontaine el alfa y la señora la señora perrete ahí revisa el traje supongo que no me acuerdo y se encuentra algo más encuentra el traje ve que hay algunas cositas tenemos para el otro lado urinilla ocho con mientras el evento os cuento vale os cuento que se vienen cosas chulas en la 4.2 vale me he enterado de parte de la historia no os voy a spoilear así que tranquilos no se desesperen no se desesperen pero se vienen cosas chulas vale esto no es spoiler lo siguiente voy a decir no es spoiler pero por ahí va el asunto vale de más clave cartaglia urina gnosis ya es lo único que voy a decir vale no voy a decir más porque no quiero apoyarles vale pero se viene duro vale viene duro 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 la situación vamos a darle aquí compartir vale así que nada venga como siguiente vamos compartir ahí le damos aquí le damos investigar se pone investigar ahí a los cangrejitos la verdad que los dibujos de estos episodios web son bastante buenos vale a ver que chicos la verdad que está buenísima se va a poner la historia un color de hormiga vale y todo esto interesante para esta 4.2 venga vamos a recoger esto aquí estamos siguiente vamos a buscar a los ladrones están los tres ladrones vale porque según se supone que el tapurina es la super investigadora estrella y la chingada vale y toma la foto ir investigando ahí se esconden ahora si te va a tocar poner las pistas como ya lo vimos en el juego principal le damos siguiente y ahora sí vamos a descubrir y marcar quiénes son los ladrones vale otros sospechosos aquí están los sospechosos vale este aquí vale las marcas este iba aquí responder esto va aquí no esto va acá perdón este es con la melusina vale se meten por ahí donde se fueron corriendo por el desagüe y aquí están los criminales vale está listo y posteriormente eso te dan tus 40 proto gemas dale nada más terminar esta parte de aquí están tus 40 proto gemas le damos aquí en reproducir el avance de recibir recompensas este es para ver el vídeo de la de la arconte que ya lo vi así que no pasa nada te dan tus 40 protos tus tres cristalitos 20.000 demora y tus cristalitos para mejora de armas así que nada chicos espero haya servido este vídeo por aquí pueden descargar todos los fondos de pantalla el que usted quiere le haya gustado así que nada yo me voy a descargar este por aquí guardamos la imagen le dan compartir si quieren para que alguien más tenga el vídeo y nos vemos hasta la próxima